Que si hay campañas en Twitter o en redes en contra de la Cuarta Transformación, bueno, eso es muy obvio. ¿Cuántas? Bueno, ¿cuántas? Hay muchísimas. La contabilización no creo que nos corresponda a nosotros. Además, hay 400 cuentas vinculadas a un solo nodo de interés. Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas. En el caso ahora de las redes, el tema es que se distingue cuando se trata de una posición y de una campaña pagada. Pero también creo que es importante convocar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales y de políticos como gobernadores o legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Ahí está el tema de Facebook, por ejemplo, en la campaña del 2018. Que fue también muy importante. Y está todo el tema también del gasto en YouTube y en Twitter. ¿Cuántas? No es mi papel ser el fiscalizador de esas campañas. Yo más bien creo que hay que convocar a las empresas y a las autoridades electorales a que se haga un ejercicio de transparencia en este tema. ¿Cuántas? Sí, tú. ¿Cuántas?